Si menciono la palabra EDUS, ¿esta tiene algún significado para usted? Probablemente pocas personas la conozcan, pero desde el año 2012, la Caja Costarricense del Seguro Social, a través de esta, conceptualizó su servicio Expediente Digital Único en Salud, conocido como EDUS. Este es un repositorio que contiene todo el historial clínico de la persona asegurada. Esto se debe a un proceso de digitalización de toda la información del expediente físico personal. Este historial médico se complementa con información de una entrevista que realiza el profesional en salud durante la primera cita médica solicitada mediante la plataforma. Una de las particularidades del EDUS es que al sincronizarse en tiempo real, permite que el profesional realice cambios en el expediente mientras se encuentra en consulta con la persona asegurada. El asegurado empieza a evidenciar que su información ya no solo está en el foldercito con papel, como siempre lo hemos manejado, sino que ya se dan cuenta en el tercer nivel de atención, por ejemplo, los hospitales, lo que se les registró cuando fue a Levi's y de manera viceversa. El objetivo de este servicio tiene dos aristas. Por un lado, es utilizar los sistemas de información en conjunto con la tecnología para contribuir en la gestión y la toma de decisiones de la institución. Así podrían brindar a cada paciente una mejor atención. Por otro lado, este expediente empodera a la persona asegurada para tomar decisiones en pro de su salud. Tienes información de tus datos personales, la información de tus medicamentos, de tus diagnósticos, de tus alergias y también si tienes alguna cirugía planificada en la institución o estás en una lista de espera, también sale la posición en la cual te encontrás y cuánto falta para dicha cirugía. Uno de los aspectos más relevantes es la disposición de tres medios alternativos para la solicitud de citas médicas. Estos son, sitio web en la dirección edus.css.sa.cr, aplicación móvil edus, disponible tanto para Android y iOS y la línea telefónica 905 Mi Salud, 905-6472-583. Sin embargo, para hacer uso de estos mecanismos, debe realizar un proceso de registro previo que cuenta con los siguientes pasos. Registrar un correo electrónico en el centro médico que se encuentra adscrito. Para ello, debe apersonarse a este. Ingresar a la sección de registro en el sitio web o aplicación. Allí ingresa el número de cédula y el correo electrónico previamente registrado. Cuando te registras, te va a llegar un link al correo que seleccionaste y ahí seguir los pasos para crear la contraseña. Ahí también ser muy enfático, así que esa contraseña teníamos que resguardarla con toda la seguridad del caso. Actualmente, el Odus cuenta con una cobertura del 100% en el primer nivel de atención. Sin embargo, a nivel hospitalario, se continúa avanzando de acuerdo con la planificación institucional del Seguro Social.